Estamos de rodaje de la goma nueva de Dunlop. La verdad es que es una maravilla este modelo. Se nota un montón el cambio de la goma. La moto desde el minuto cero, mucho más ágil. Incluso en ciudad ya aluciné hasta llegar a casa y hoy nada, llevamos 10 kilómetros y aquí estamos. La medida es una 180 Sport Smart TT, homologado para irte a la isla de Mann, si quieres chicos. De los cuatro tops que hay de Dunlop, este sería el tercero. Y la verdad es que me estoy quedando alucinado, aparte que es bonito. Me estoy quedando alucinado del rendimiento que me está dando los primeros 20 kilómetros. Bueno, neumático nuevo. Lleva unos surcos que te permiten la ventilación, que se van moviendo y dilatando, por lo que he estado leyendo. Y para los que os guste un buen agarre y de vez en cuando, pues meteros en un circuito o simplemente ir por carretera un poco alegre, un gran, gran, gran neumático. Desde el minuto uno que cogí la moto por ciudad, pareció un scooter. Dije, hostia, digo, si la moto baila sola, tío. Gira mucho. Ahora, genial. Y la verdad es que da una confianza, ahora que llevo 20 kilómetros, fijaros en curva, dando gas. Sin problemas. Sin problemas. Sin problemas. Yo es un neumático que nunca lo voy a llevar, quizás, límite en límite. Pero me da un plus de confianza para mi manera de conducción. Y que las cosas no le van a molar un montón. Es súper redondito cuando lo montas y lo ves en la llanta y dices, ¡wala! Pero si este neumático parece de circuito. Sí, la verdad es que tiene una pinta que te cagas. Pero después, en carretera, estoy viendo de que es hiper, blando no, hiper chicle. Si alguien tiene experiencia con este neumático, que me cuente sus impresiones. Así sabré de qué mal tengo que morir. Pero, hey, de momento me estoy, de verdad, súper contento, tío. Me costó decidirme mucho por el tema de los neumáticos. Pero bueno, gracias por todos los consejos. Y al final, hubo una cosa que me llamó la atención. Puedes aumentar un 24% la superficie de contacto en el asfalto si bajas las presiones de la rueda entre 1,5 y 1,9, si no recuerdo mal. O sea, que es un neumático que, en teoría, te permite ir las presiones desde 1,5 a 2,9. 2,9 para el cargado, 1,5 para el circuito a saco de Stroyer y aumentarás lo que es la superficie de contacto. David, si estás viendo este vídeo, tío, tú este neumático no te sirve porque a ti te dura nada y menos. A ti te dura un fin de semana este neumático, chato. ¡Wala, tío! Cambia el sentido acelerando aquí. Muy bien, muy bien. Señores de Unlock, felicidades, eh. Habéis hecho un neumático puta madre. affecting Lismo de un nobredı . Lismo de un nobrezh. ¡Gracias!